Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda prendido de tu cintura por las calles solitarias Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada cuando el sol está que llega y la luna que se escapa Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada Por si tú quieres saber, como será nuestra casa Imagínate un molino, un prado y una estorcata Por si tú quieres saber, como será nuestra casa Por si tú quieres saber, como será nuestra casa Por si tú quieres saber, lo que mis manos buscaban Por si tú quieres saber, lo que mis manos buscaban Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada Y soñando soy feliz, cuando se me da la gana Por si tú quieres saber, por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada Por si tú quieres saber, como será nuestra casa Por si tú quieres saber, como será nuestra casa Por si tú quieres saber, como será nuestra casa